No soy gente que con muy pocos de rajas Se ha inclinado la balanza pero mucho me ha costado Las veredas conocen muy bien mis huellas Muchas veces me he caído pero yo me he levantado ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? dice el dicho La verdad que eso es muy cierto porque yo lo he comprobado Cuando no tienes un peso en los bolsillos Ni las moscas se te paran, todos te miran pa' abajo La cosa no es nada fácil pero nunca hay que agüitarse Tu nombre poco a poquito tendrán que memorizarse No soy ingenue, tampoco soy licenciado Solo soy un comerciante Y hay que darle puro pa' delante viejones Así suena Gente del patrón Amigos no crean que yo tengo bastantes Con poquitos y los cuento con los dedos de mi mano De mi familia yo nunca tuve el apoyo Tuve que rascarme sol Gracias a Dios lo he logrado Me he topado con muchos perros corrientes Que me enseñaron los dientes Conmigo se la pelaron No me alcanza este corrido pa' contarles Lo mucho que he sufrido Lo mucho que he batallado La cosa no es nada fácil pero nunca hay que agüitarse Tu nombre poco a poquito tendrán que memorizarse No soy ingenue, tampoco soy licenciado Solo soy un comerciante ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina